¡No jales pa' qué! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Oye, mira, te traje a lo que... ¿A dónde me trajo? Sí, es cierto. Bueno, ¿para qué no habías andado...? Bueno, salvo aquella ocasión... De día, pero no de noche. Cuando fuimos a la marea... Ah, aquí a la marea, sí, sí, sí. Bueno, miren, pa' qué... Quería la marea. Ahorita andamos aquí en el rodante nocturno de arboledas. Este, la neta es que... ¿Sabes una cosa? Sí me habían hablado de los rodantes nocturnos, pero nunca me habían traído uno, así que... Pues mira, a ti que te encanta el calor, te mama el calor. ¡Sí! ¡No! ¡Digo no! No, este, pues esta es una muy buena opción porque, pues, es fresco, es en las noches. Sí, es en las noches. Es aquí en lo que es este, arboledas, jardines, este, como mayor referencia, ahí están todos estos, copel, arteli, eh... Ah, está fácil de llegar, entonces. Pues, este, las quecas, no sé qué. Y como puedes ver, hay un montón de gente ahí. Entonces, vamos a ver... ¡Uh! No soy buena esta. Nada más venimos a reportear como tal, ¿no? No vamos a comprar nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que no? Nada, Mónica. ¿Cómo es que me trae? Mi dinero traemos, para que sepa, para empezar. Yo sí te digo dinero. ¿Dinero? Oye, pero ese dinero, ¿no era lo de las maruchas? La recuperación ahí. Ocupamos outfit. Oye, pero... ¿Ocupamos outfit? Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que administrarnos. Ya, las verduras, miren. Hay que, hay que administrarnos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos regalan allá. A ver, vamos. Dile, yo vengo por outfit, no vengo por verduras. Sí, no vengo por verduras, pero, pero si se pega alguna... A ver, dice que quiere el micrófono, que él es todo acá, un, este, dicharachero. Sí. Desde aquí a veces están. Vamos llegando, amiga, a las seis llegamos. Ya, hasta acá se... Empezamos a recoger a las diez de la noche. ¿Tan tarde, a recoger tan tarde? Sí, a las diez terminamos de recoger. Órale. No. Que andamos con acá la actitud, con la siete arbolejas, ¿eh? Dice que sí, dice que sí puede hacer su despesa con trescientos pesos. Ah, no, con cien pesos. ¿Con cien pesitos? Sí, con cien pesos se alcanza. A él le pegó el Sancho. ¿Le pegó el Sancho? Bueno, esperemos que no ande por aquí, porque vamos a... No, 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 amigo. ¿A quién andamos? Saludos para toda la gente de arbolejas, ¿eh? ¡Salud! Lo vamos a contratar ahora. Nutas y verduras, el Shrek, vengase. Órale. ¿Tiene página de Facebook? ahora le todo un famoso rockstar bueno vamos a ver la técnica es ir a ver de cajes y luego venimos delante mónica porque esos 300 pesos son para unos para verduras postres órale mónica vamos a ver qué nos encontramos ahorita mira y aparte si se ve se ve que viene escogidita y de hecho sí se ve que viene escogidita si no me da la chance de ir al rodante de la florida me estabas diciendo de eso no a ver cuánto andan para hacer el tren no sé pero mire un patito sobre otro patito y no habrá de gatitos a mí me gustan los gatos no pero hay un patito ingeniero bueno vamos a ver precios monica un patito conchetos cual cree que se va a ser más en mi personalidad pues hay no hay gatos monique este es para usted un patito con una cerveza pero yo no tomo monica aquí dice que no hay en días laboral qué precio tienes disculpa 30 un patito gay bueno vamos a seguir buscando no quiero uno se espera soporte mónica porque porque es así dime por qué porque puedo gracias ah entonces ya cayó la beca del bienestar entonces monica no uno cayó pero pues estamos viendo que caiga ah es una de las ganancias de la marusha es que mi mamá trajo uno para mi sobrina si no me trajeron la mía ahorita vamos a ver lo del outfit porque si tenemos que checar ahí este sí 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 no sé cómo es eso o sea porque le traen a mis sobrinas y a mí no o sea se pasaron alguien es la consentida y no diré quién aparte estos son las consentidas y no dirán quién es chiquito pero la neta está muy bien ordenado a ver si por aquí de repente me encuentran algunos amigos comerciantes ah bueno de hecho me animé déjame te cuento mónica que me animé a venir acá porque este justo esto es lo que te quería mencionar hay buena iluminación ya he venido aquí en otras ocasiones y además mira de que está más fresco que aquí como a ti te encanta el calorcito pues sé que no te gusta el calorcito dije ah mira vamos a entrar aquí a mónica para que vea este rodante y no anda diciendo ah es que él también es un rancho nada como mi cadereita en la caderita también es un rancho y donde bueno pero aquí tenemos un mónica en altamira pero no pero pero ahí ya va a haber un cine eso del cine lo tengo previsto bueno me lo dijeron desde que llegué entonces y ya van a ser dos años oye yo creo que ahí te vamos a jugar una de estas por premio no no por un premio no yo pierdo y donitas perdón perdón oiga uno aquí nada más viene a gastar eh mandé uno aquí nada más viene a gastar ay que bonita yo de a cinco pesos la mesa por eso se pueden encontrar joyitas aquí la pregunta es usted tiene la paciencia para esperar a que uno mira 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 llegamos aquí con las marranadas estas sí están las marranadas clásicas vente vamos vamos a hacer fila me va a invitar otro el otro sí claro qué rico huele oiga me puedo meter a la cocina mira te mencionaba aquí están las marranadas las marranadas no sé si habías comido las marranadas alguna vez no no nunca las mejores marranadas aquí en arboledas qué es una marranada para empezar sí para empezar porque si no lo voy a saber es una marranada bienvenida como que adquisición no es bueno tanto así que no ha probado una marranada pues primero que nada bienvenida y pues te van a encantar las marranadas mira la marranada principalmente es un elote asado ajá posteado en una bolsa lleva mayonesa salsa queso limoncito y tenemos la presentación sencilla y la presentación especial la presentación sencilla lleva un elote ajá y dos salsas ok y la presentación especial lleva dos elotes y cuatro salsas a elegir y de qué son las salsas bueno ahorita acabamos de añadir dos presentaciones más tenemos a por aquí es cacahuate picante ajá esta es de habanero uy esta es nueva esta es la de árbol esta es la de chipotle dice que el chile le encanta limón si dale probaron a cada una y porque limón tajina ahora vamos a pasar con la degustación cacahuate picante eso no se lo dan a cualquiera monique cacahuate picante está rica habanero está rica pero espere no es que no me había picado no me había picado habanero hay dos habanero es de 500 va si voy por allá ay la madre estas son las nuevas ajá así es acabamos de poner lo que es habanero y chipotle fueron 140 aquí son 200 ah si pica este ah y le puedes echar de las dos de las dos ah ok 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 y estas de acá así es ya esta tenemos árbol presentándote primero empezamos con las más fuertes que son las picocitas árbol árbol esta se ve como saladita no se chipotle ah pero el chipotle no me gusta no te gusta bueno ok lo limpiamos no hay ningún problema perdón pero no como el chipotle no no ok la no llévesela aquí tienen que comer de todo limón la favorita de la casa no 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 esa es la favorita de la casa tajín otra favorita de la casa si vamos a querer una marranada y ahorita vamos a ver que huele vamos a sentar ese sabe como la normalmente como saben los elotes ajá ese de que esta esta es la especial de la casa salsa especial de la casa salsa especial de la casa trae mayonesa ajá así es este es puro cacahuate si no no pican esas puro cacahuate y pues miguelito mmm ese es miguelito para los niños porque cuando a veces vienen no quieren algo dulce pues le mezclamos lo que es la mayonesa con el miguelito me encantó esta y esta limón y árbol limón y árbol limón y árbol que es aquí una zona especial para muchas chicas especial si limón y árbol bueno y aparte de eso tiene otras cosas aparte de las marranas si que que bueno ahorita acabamos de incluir lo que es el chicharrón preparado el chicharrón preparado bueno más bien el chicharrón como lo prepara bueno el chicharrón en sí pues es el chicharrón en un plato lleva base de mayonesa y base de salsa a elegir cualquiera de aquí la que tú quieras pueden ser dos o tres salsas lo que lleva también es lechuga cuoritos pico de gallo chiles en vinagre queso blanco mayonesa y le añadimos este queso amarillo los cuoritos son así en vinagre en vinagre en vinagre ah ok si es que aquí acabamos de añadir también sopatrole lo que lleva medio litro de sopa medio litro de sopa medio litro de trole lleva mayonesa queso amarillo queso blanco limón y salsa de la que tú quieras ahora sí que la salsa ahora sí aquí las salsas sobran si aclaro que sí hay para todo gusto y para todos sabores y aquí es hasta que se llene sí muy bueno mande dígame ah cierto tienen página de facebook claro que sí como no nuestra página se llama snacks el gordo nos pueden encontrar por facebook ok aquí todos los lunes todos los lunes estamos y de martes a domingo estamos en privada cocotero número 26 entre cipres y c2 aquí mismo en arboledas también perfecto maría perfecto vamos a probarlo ya sé cómo llegar ya de repente este saliendo del trabajo me tomo un carro y ya me vengo para acá sí lo que estoy viendo pero pues primero está el trabajo cortamos hacemos edición sí 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 ok sí entonces esta es la preparación ¿verdad? esta es la preparación de la marronada le puedo pedir que sea poquita mayonesa no tanza mayonesa como normalmente ahí está bien sí es que no soy muy fan de la mayonesa entonces ¿cuáles son tus salsas? ah pues piquini digo limón limón y piquini por favor limón y árbol ah eso árbol árbol ok quesito natural tengo y ese tiene ajonjolí mmm natural natural ok con el quesito natural le ponemos limoncito pásamelos pásamelos yo uno por uno a veces a enojar a la señora si ya lo noté tiene filo el cuchillo paga con feria porque si no aquí este creo que si traigo feria por favor de traer feria no pague con uno de 500 eh a menos que vaya a comprar mucho vas a aplicar la de ah tenga mi tarjeta ah terminal tiene terminal tiene terminal apenas andamos viendo eso de la terminal bueno aquí ya está posteadito ajá se corta se mete a la bolsita se cierra la bolsita ajá y esto haces así como chucu chucu chacachaca para que se revuelva bien todo para que se mezclen los sabores créeme que cuando lo pruebas es algo mágico o sea nosotros empezamos vendiendo los elotes asados ajá pero ya después la gente empezó a pedir como que marranada la gente que viajaba pues venía y nos decía oye no haces tú la marranada y a nosotros pues como es la marranada y a ellos nos dijeron como ajá entonces pues ya nosotros empezamos a preparar la marranada pero le incluimos pues nuestros sabores tanto con la salsa como con la preparación el elote de nosotros pues contiene mantequilla ¿cuánto le debo? serán 50 pesitos sí cóbreme 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 anda billetuda mira no son puros de 20 ay escala no importa andas billetuda son puros de 20 sí sí espéreme déjeme guardar eso porque los bolsillos lamentablemente los bolsillos de este de los pantalones de mujer no son tan grandes no son tan caros ¿qué onda? sabe rico ¿sabe rico? agarrarme tantito de tus combinaciones nada de tu combinación nada más oiga señora mire no me quiere convidar la muchacha no ya no le quiere dar dice que me va a dejar empeñado es el precio que pagan cuando las pruebas si ya no quieres no cómrese la suya bueno ahorita de regreso si voy a querer una no necesitas a ver déjame tantito espera mira tengo este equipo Mónica no puedo se va a caer por tu culpa Mónica y te lo voy a cobrar ay ya lo sé está muy bueno eh las mujeres sabemos hacer dos cosas a la vez aprenda usted también oigan que delicioso pero bueno vamos a seguir acá en el rodante de arboledas tamo olivos con temporada bye y ap a toda la racía que no sea de sale esta chida cumbia yo vengo a cantar pa toda la racía que no se ha de sale esta chida cumbia yo vengo a cantarle para dónde? parece una difícil decisión pero la neta, Mónica, puedes ir a la derecha o a la izquierda, vas a encontrar muy buenas opciones, precios y yo creo que vamos para la derecha. ¿Te late? Sí, sí, dale para allá, a ver si ya te acabas eso, Mónica. ¿Vas a pedir otro? ¿Me va a correr? ¿Me estás corriendo? ¿Me está correteando? No, no, nada de eso, pero queremos que aproveches tus 20 pesitos que te quedan en el presupuesto. ¿No? Pero yo antes no me correte, ay mire que rico se ve. ¿Pastelitos? ¿Por qué me traía un lugar así? Ah, ya no te voy a sacar entonces, Mónica, te vas a quedar ahí en el local. Oiga, ¿cuánto es chido que el de la Florida? Incluso de allá de Laguna, Florida, ¿verdad? Está mucho mejor. Recuerda esta técnica, Mónica. ¿Qué? Vamos, checamos precios y ya después vemos. Sí, ya sé, ya sé. Oye, mira, esto parece interesante. ¿Qué es eso? ¿Hamburguesas? ¿Hamburguesas? ¿De Don Cangrejo? Órale. Son las mejores para ti, para mí. ¿Cómo iba la canción? Ah, no, eran pizzas. Ya me acordé. Hasta para venir a cenar, mira que venden aquí, Mónica. Ahora, este es nuevo, yo no lo había visto, ¿eh? Yo creo que voy a venir a cenar acá en un ratito más. Barbaco. Ah, no, prohibidas bebidas ajenas. Ah, ok, sí, sí, claro, así debe de ser. Tacos, mira, cinco por sesenta pesotes. Tortas de una... Ah, sabe con tarjeta. Ellos sí saben. Ajá. Ellos sí saben. Canaulipas contemporáneo. Página de Facebook. Oye, hay... Oye, ¿cuántos son los dos? Olvídate. Yo digo que sí me queda un espacio, ¿eh? Sí, ahorita lo hacemos. Si no, vamos y damos cinco o seis vueltas ahí para que te entre. Sí, de hecho. Mira, Mónica, por fruta no vas a parar y además se ve muy, muy fresca la frutita, ¿eh? Viene, viene bien escogida, ¿eh? Sí, sí, de hecho. Yo creo que sí te va a convenir venir hasta acá a hacer tu mandado en lugar de ahí a esperar el del fin de semana en Laguna Florida. Sí, pero que luego los domingos ni siquiera puedo venir. Sí, que sí, que yo. Y ya se recoge temprano. ¿Y de aquí es para allá? ¿O para dónde es? No, de hecho aquí termina, Mónica. Pero te puedes dar cuenta que está muy bien este surtido, buenos precios y buenas opciones. Ahora sí está chido. Y nos falta un poquito para allá. Ahorita sí tienes chance, Mónica, de aquí para allá, checar. Ya de ahí, nos hicimos la vuelta para acá, entonces ahí sí ya grabamos otra vez. ¿Quién nos lo metió a...? Yo me fijé que la lámpara estuviera, este... ¿Los equipos se tienen que revisar? Pues los revise, según yo. ¿Y para la playa? ¿Pelosti para la playa? No sé. Sí, la cumbia del rebón. Sí, ocupo paciencia para vivir. Se levanta temprano. ¿Cómo es más que el marco? ¿Vale? Vamos a ir a tomar de chile, se voy a cuando venga, se lo venga, se va a tomar de un buen lugar. O sea, a comprar. ¿Vale? ¿Vale? Ah, entena, gracias. ¿Para qué le va a comer nada? ¿Vale? 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 ¿No? Sí hay, 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 sí hay. ¡No cales pa' qué! Aquí voy a grabar por esto. Mira, hasta ropa nueva. Nueva de Chincuncua. ¿Dónde está Chincuncua? Por el DF, más o menos. Oh. Estado de México. Hay tamales de puerco y picadillo. ¿Qué te gusta más, puerco o picadillo? Puerco. Puerco. Sí, siempre es más sabroso el puerco. Sí. No sé, como que la carne es más, no sé, así. Sabe más rica. No jales pa' qué. No jales pa' qué. Faltarlas. No, no es bonito. No, o sea, el rodante está bonito, pero yo, en gestada, no. Tendrías que venir mucho más temprano entonces, Monica. Pero si no te gusta el calor y el sol, tienes que venir de noche. No, o sea, está bien la hora, pero... Órale, Sacahuel en estas horas. ¿Dónde? Órale, rico Sacahuel. Oh, Sacahuel. Vamos a ver cómo es el Sacahuel, vete. Órale, ese es el Sacahuel, Monica. Sí, sí, con la sida. Sí, órale, qué rico. Oye, pero... ¿Lunes? No, nunca había visto un lunes. ¿A poco no es normal? O sea, no es muy común. Bueno, que yo sepa, ¿no, Monica? ¿No? ¿A poco sí es uno de los verdaderos? Bueno, yo nunca había, tío, te reitero, a ver, espera. Yo nunca lo había visto así, como un lunes. De Sacahuel en la tarde-noche. ¿No? No. Que me digan los que saben. ¿Qué precio tiene? 45. 40, ahí ves. Ay, me gustó. Se te queda, ¿no? Sí, sí me queda. Pero ya va a ser calor, Monica. Pero en algún otro punto va a volver a hacer frío. Entonces, y cuando hace frío, me gusta traer este... Suéteres bonitos. ¿Qué dicen, me lo yo? Parte del outfit. ¿Ya no quiere nada? Bueno, 6 se fueron... 40 eyes. 40 pesitos. Pero está bonito. Amigos, antes de seguir, les recordamos, haga su donación de estrellas, por favor, para que Monica pueda seguir haciéndose de un outfit más grande y, este, usted no ande ahí de que, ¡ay, tenés la misma blusa! O sea, bueno, a ver, cuéntales, hacemos en un día muchos videos. Sí, demasiados videos. Eso pasa que de repente, ¡ay, es la misma ropa! ¡Es la misma ropa! Hacemos videos, todo... O sea, sí, sí, es la misma ropa. La verdad, sí es la misma ropa. Pero, pues, es porque hacemos videos... Tengo como 5 cambios nada más, así que tenemos que comentar eso para traer más vistas, ¿no? Así que, haga su donación de estrellas ya, por favor. Y ahora, ¿qué, Monica? ¡Oh, pues no, no dijo! ¡Oh, mira! ¡Eso sí está interesante! Es ropa juvenil, Monica, de hecho. ¿Y yo qué soy? Eh, no sé. ¿Qué me está queriendo decir? No, nada, yo ya mejor no digo nada. Con lo que dije en la mañana... Es más que suficiente, ¿no? Se pasó. Es que sí se pasó, la neta, o sea, no... Bueno, vamos a dejar aquí a Monica, que haga sus cosas. O sea, ¿se pasó? Locales también. Positas de algodón. Y los petroleros. Locales también. Short de algodón. Y los maestros. Perdón, los úteres me llaman la atención. Mira, aquí que no hay tanta gente, vamos a hacer una pequeña reseña para que notes. Entramos por aquel lugar, había una frutería. ¿Salimos de ahí de qué lado? Hay otra frutería. Entonces, si vamos hacia allá, ¿va a haber otra frutería? Órale, pareces adivina, Monica, pero sí hay otra, hay otra, este... Ah, o sea, no importa por dónde entres, siempre te vas a encontrar una frutería. Te vas a encontrar ahí, este, algo para... Bueno, es que siempre es lo más importante, sabe, el primero llegas por la verdura, y ya lo que te sobra. Ah, por eso te digo, hay que llegar, checar, ver precios, aunque te voy a decir una cosa, en las tres fruterías, bueno, en las dos, y me imagino que en esta no va a ser así la excepción. Este, la fruta está bien escogidita, está fresca, se ve... Se ve bien, y es más, yo creo que... Es bueno para hacer el mandado. Yo creo que también voy a hacer ahorita lo mío, voy a llevarle unas, este... ¿Bandalinas? Y bananas, dice bananas, este, Andrea, para su lonche de mañana, así que, este, pues bueno, vamos a terminar de grabar y vamos a hacer, pues, el mandado, porque, ¿qué creen? Sí, también tengo que hacer el mandado, señora, ¿cómo ve? Ay, ay, no todo es, este, la arteli, así que... No puedo hacer esta arteli, nada está bien. Vamos a hacer nuestro mandado, pero mira, vamos a ver, yo ya chequeé precios, así que voy a ir a ver cómo está el rollo. Ok. Ah, mira, sí, en efecto, otra frutería, Mónica. Ah, o sea, sí, lo que dice está, está, es cierto, ¿sabe? O sea, no está tan grande, pero está bien surtido. Y fresco, Mónica. Y fresco. Como que sí, cuando inicie la canícula me voy a venir para acá. Y acá vamos. Pues bueno, mira, hasta aquí terminamos con este rodante, pero, este, o sea, no terminamos la visita, ahorita vamos a seguir ahí haciendo unas compras y, pues mira, ya ves, es una T grandota, yo no sé por qué le dicen este, rodante de arboledas, debería ser rodante T de arboledas. ¿El rodante? El rodante. Rodante de arboledas. Yo lo bauticé así, así que, ay, yo le puse ese nombre, no, es rodante, el rodante de arboledas, así que pónganlo ahí, este, en comentarios si le parece muy bien, o si ya tenía un nombre, este, rodante, y si no tenía, yo me adjudico ese nombre, por favor, rodan. No, 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 arboledas, este, rodante, ¿cómo se llama? Este, que publiquen ese nombre y que no se lo adjudiquen. Bueno, ya, si alguien lo registra, este, no hay problema, pero denos ahí un poquito de crédito, entonces, pues vámonos, Mónica, y que le den like y compartir, por favor. Por favor, para comprar el auto. ¡Nocales pa' qué! ¡Ay, te me antojo el pase de allá! Pues vamos, es del Costco. Ah, pero no tenemos Costco aquí. A ver, esperemos. ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? Es talla pa' ti, Mónica, dice que te la lleves. ¿Qué dice? ¿Echo? No sé, lo que diga tu novio, te la puedes poner arriba, póngasela. Aquí no hay probador, pero te la puedes poner arriba de la blusa, dice la señora. Que vale 40, pero a ti te la va a dejar en 60, porque... ¡Ay, no! Porque sí. Mira, ya se la baje. Bueno, vamos a apagar la cámara, porque si no, van a decir... ¡Ay! ¡Ah, un poquito! Próximamente para Loli Fan de Mónica. ¿Usted qué dice? ¿Está bonita? Es que está bonita. Sí, me llamó la atención desde hace rato que pasamos. Ya ves, la idea es ir a dar la vuelta, pasar, regresar, checar precios. ¿Qué precio tiene? 40. 40. Ah, pues sí. Sí, me la llevo. Me la llevo. ¿Por qué no? Me la llevo porque la gente me va a hacer mi donación estrella. No, acá tengo este bolsita. Gracias. 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 Oh, se está acabando el presupuesto. Oye, ¿no era para pagar la tarjeta de crédito, Mónica? Ojo, es que no ven corazón que no siente. Y si no estaba depositado en la cuenta, pues... Ese es un problema para Mónica del futuro. Yo soy la Mónica de hoy. ¿Es la Mónica de hoy? Bueno, yo no. Tú eres la Mónica de hoy. Ah, mira, ha sido más fresco. No, está... Es que le digo que sí está chido. O sea, sí me habían dicho, creo que... Sí me habían dicho que habían rodantes de noche. Hay varios. Igual vamos a ir a grabar el... El domingo, sábado, domingo en Olivos. Olivos Land. Me han dicho que el de Canarios creo que es el más grande. Aquí ponga en sus comentarios a cuál vamos a ir primero. ¿Vale? Yo voy, pero díganos a cuál. Oh, mira, eso te gusta, ¿verdad? ¿No hay de bolcajete, señor? Para esas patitas de bolcajete que tienes, Mónica. No va a soltar este chiste, ¿verdad? No, yo decía que si no le quiere llevar a triángulos. ¿A quién? A Andrea. Pues podría ser. Y las patitas de gallo. Ahorita vemos. Primero la despensa, Mónica. Ah, sí, sí, sí. Primero la para comer. Primero la despensa. Yo todavía aguanto. Cuando uno se acostumbra a no comer, aguantamos bien. Bueno, amigos, yo quería cenar. Yo quería cenar, pero también quiero verme bien para los videos. Entonces vamos a seguir buscando y vamos a seguir viendo qué encontramos en el rodante de arboledas. Rodante nocturno. ¿Té arboledas? ¿Té arboledas? ¿Y eso vas a comer, Mónica? Este, pues aquí traigo el resto de la marranada, que no me terminé, porque ya me vine, pero... La idea era venir a la despensa, Mónica. Pero bueno, fin. Yo no acordé de eso. Usted me trajo. En fin, bueno, pues espero que te la hayas pasado muy bien. Que ya tenía comprometido, pero no hay problema. Espero que te la hayas pasado muy bien y que hagas la recomendación para que gente venga aquí a rodante de... Efectivamente, me la pese muy bien. Está... De hecho, está muy chido. Está muy chido. Efectivamente, lo único que nos falta es dinero. Así que haga su donación. Lo único que nos falta más dinero, sí. Haga su donación. Pero está chido, la ropa se ve variada, se ve de buena calidad, los postres están bonitos, hay muchos postres, están nuestros amigos de las marranadas y no, la verdad, me gustó, me gustó, me gustó más de que otros rodantes a los que he ido. Vámonos a la edición, amigos, amigas. ¡Qué es! Según ya nos íbamos, pero miren, ahí está la Mónica, cazando ofertas. ¡Qué pasito celestial! Oigan, se me perdió Mónica. ¿Dónde andará Mónica? ¿Dónde andará Mónica? Afortunadamente le pusimos un patito. Así que, ¿dónde andará Mónica? Anda peleando las ofertas aquí. Señora mamá de Mónica, perdimos a Mónica. Se nos perdió Mónica. Ah, no, ya la encontré, señora, ya la encontré. Allá está. El ofertón loco, ahora sí que los especiales guardados ahí en las esquinas. Esa es una compradora. Ahora sí que, ¿curtida, señora? ¡Sirena y el cotorro! ¡Cazo, sirena y el cotorro! ¡El sol! ¡Y ya ganaron de este lado! ¡Qué felicidad! ¡Dale premio! ¡Dale premio que ya ganaron! ¡Sol, paraguas, cotorro y la sirena! ¡Sol, paraguas, cotorro y la sirena! ¡Dale premio lo que quiera de la mesa! Son cuatro tablas por dos pesos. Ganando, si lleva cualquier cosa de la mesa, ellos escogen su premio. Perfecto, muy bien, pues ahí estamos todos los lunes, ¿verdad? Todos los lunes aquí nos encuentran a partir de las cinco de la tarde. Perfecto, ahí estamos. Y bueno, la neta, sí tenía esta curiosidad de saber, ¿por qué tanta gente aquí en este puesto? O sea, pues sí, mucha gente. Estaba buena las prendas o no sé, pero ahorita vamos a ver cómo se contó la mano. Su bolsita por 40 o 70 pesos, lo que usted guste. Callera de caballero, blusita de algodón, ropa, capris, ropa para el hogar. Como que guste, por un costo de solo 40 o 70 pesos. Así es, aproveche. Ok, ahora todo tiene sentido. 40 pesitos, una bolsita te dan y todo lo que quepa en esa bolsita por 40 pesos. ¿Cuál es? Ola de 70, así que. Aquí mero. Mónica, no te van a fiar, Mónica. No, dice que son todo lo que quepa. Mónica, miren lo que mandé. Esta es mi sobrina. Es de Floyd. ¿De Floyd? Sí, pero por cierto. Todo lo que quepa, ¿por cuánto? Por 40 pesos esta es la bolsita. Órale, perfecto. Entonces hay que aprovechar. Yo no quepo ahí, Mónica, así que ni lo pienses. Bueno, pues aquí nos dimos a la tarea ardua de esperar aquí a Mónica. La verdad, sí se llevó un tiempecillo y decidimos aprovechar aquí y jugar las cartas a ver si nos ganábamos algo de la mesa. Pero pues usted sabe que con la suerte que yo me cargo, definitivamente sí es algo complicado que nos llevemos algo. Pero la fe, pues hasta el final, se muere hasta el final. Así que pues vamos a darle aquí. Y ahí pensé que iba a ganar, pero creo que sí gané y no supe que ya había ganado. Y entonces me vinieron a decir, oye, ganó, pero pues no gritaste buenas. Y como no grites buenas, entonces pues aquí no te la aplicamos. Y bueno, pues definitivamente todavía no venía la mía, todavía no venía la mía, pero sabíamos que esto se le íbamos a cobrar a la Mónica. Así que definitivamente dijimos, bueno, son dos pesitos, cuatro cartas y pues las estadísticas dicen que sí te puedes llevar algo. Aunque pues sí hubo unas corridas en las cuales cantaban dos, tres, este, de la lotería. No sé, el arpa, la muerte, el valiente, la dama. Y decían buenas, yo decía, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero eso pasó, así pasó. Y pues este, bueno, la fe no la perdimos. Así que vamos a ver si podemos conseguir ese objetivo. La suerte no está de su lado. Ay, ya se ganó una, la Nutri Leche. Bueno, no se grabó, pero sí ya gané una lechita, así que lo otro te lo voy a escutar a ti, Mónica. Ay, ¿por qué a mí? Pues mira, ¿para qué no nos distraza aquí, mira? Mire, 40 pesitos. Son como unas 15 prendas. Puro outfit para este 2024. Sí, nomás. Según yo nada más fue porque encontré una blusita para mi sobrina, de Bluey. Y de ahí te agarraste como hilo de media así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos. ¡Vámonos! Suerte, chicas. ¡Ah, no, mamá! Necesito, necesito bastante tiempo para venir a... Bueno, pero yo no sé cómo le vas a hacer, Mónica, porque yo sí voy a hacer mi despensa aquí, así que... ¿Me ataca a grabar? Sí, 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 si no te trajimos de allá, pues Mónica, ¿eh? Este, usted dijo que traía paciencia y traía tiempo, entonces... No sé qué sé. Pero te gastaste, es mi paciencia, mi tiempo, Mónica. Lo voy a denunciar por este... ¿Por qué? Por este... Explotación laboral, ¿eh? Pero es que mire, acá hay también buenas playeras. Es que está chida la ropa aquí, no manches. Y la mandarina para Andrea. A Andrea le gustan las mandarinas, así que... Vamos a darle a la mandarina. ¡Wow! ¡Ay! Bien, este... Unas cuantas para que no se emocione. Porque luego se las come todas y no deja nada. Una mandarina, plátano, nunca está de más este plátano, así que... Vamos a llevarnos un platanito. Pero... Un poquito, porque... No estoy pensando si me llevo esta o... Me llevo... Sí... ¿Cómo ves? ¿Me llevo esta o me llevo esa otra? ¿O nos llevamos una... Ah, mira, ahí está. ¿De acuerdo? Parece... Parece... Ay... Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Sí, ya veo. Pura miel. Bien dulce. Sí, pura miel. Pues sí, nos la llevamos. Vámonos. Sí, ya. Vámonos. Para el desayuno de mañana. La compra es bien barata, para mujeres. Porque si te acabas, tendré que trabajar. No, no, man. La cumbia del huevón. Se levanta temprano. Para tener más tiempo, para descansar. Pues amigos, hay que pagarse. Entonces, en esta vida todo es, este... No tiene un costo, así que vamos a pagar. Sí, ahorita no está. Pequeña despensa. Y cien. Gracias, eh, que le vaya bien. ¿Qué onda, pa? ¿Qué va a llevar? Pásale, vías, eh. Ahora sí, nada más me llevo esto ahorita para empezar. Eso. Pero mira, empezamos aquí, terminamos aquí. Eso, eso. Esto es fidelidad y no son pequeñones. Eso, mi camarada. Oye, pero... 35 de la sandía. ¿35? Órale. Sí. Mira, de la mandarina nada más vas a pagar 28 pesos. ¿25, 28? No. 35 más 28, 63. Yo creo en él. Y 63 más 14, 77 pesos. Las matemáticas no son las mismas. Todo barato y bueno, acá con el moreno, eh. Órale, ahí está. 77. Creo que si me den mi cambio, oye. 77, 80, 90, 90. Pero, ¿en qué otro rodante andas acá trabajando? Doña. Cien. ¿Y cien? Por ejemplo, mañana descansamos, martes agrado, ni las gallinas ponen. Pero el lunes, el miércoles vamos a Revolución Verde de Altamira, allá por el auditorio. Los jueves estamos en Las Pedreras, viernes y jueves en la noche en Haciendas. Sábado volvemos otra vez a Arboledas aquí a la vuelta y domingo en la zona centro. Yo creo que el mejor precio y calidad. Yo creo que en Haciendas ahí te veo. Órale, camarada. Estamos, hijo, eh. Ándale. Nos vemos. Saludos. Bye. Eso. Qué ole, don. Pásale. ¿Qué le damos? Prochoro. Prochoro. Y efectivamente agradecemos a Arteli por su estacionamiento. Como el caballero que es, se carga todo. Como el caballero que es, se carga todo. Miren, nada más. Y veníamos a grabar. ¿Cómo que? ¿Qué te gusta? ¿Cuánto nos gastamos aquí? ¿Sesenta y tantos? Más tus cuarenta. No sé, yo me eché como cincuenta, ochenta. Señora, su hija se gastó todo el dinero. A su hija no le den. Como los trescientos. A su hija no le den dinero porque parece fuego en sus manos, así que, pero bueno, nosotros sí, háganos una donación de estrellas porque los datos están bien caros y además tenemos que hacer un montón de pagos ahí. Miren, ahí, mi arjenemigo. Cope. ¿Mejora tu vida? Sí, ándale.